Pero hay que tocar. ¿Los jueces son fachas o son buenos? Es que yo ya me pierdo. Por fin tenemos acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional. Los que ayer eran jueces fachas, fascistas y francopantanos, hoy son hombres de Estado, que según Pedro Sánchez ponen en evidencia todo el que no sea Pedro Sánchez. ¿Y cómo hemos llegado de un punto a otro? Pues os explico. Sabéis que el Tribunal Constitucional hay que renovarlo por tercios, es decir, de cuatro en cuatro. Ahora le tocaba a dos magistrados a propuesta del Gobierno y a dos a propuesta del Consejo. Y en el Consejo había dos candidatos que tenían once votos y un candidato que tenía siete. Y como hacían falta doce, pues esa minoría estaba bloqueando a la mayoría. ¿No votaban esos otros dos candidatos? ¿Os suena? Pues eso mismo, de lo que está acusando el PSOE al PP, que con su minoría está bloqueando a la mayoría. Esos vocales progresistas una y otra vez rechazaban a los candidatos que tenían el apoyo mayoritario y así nos tiramos una temporada. Tanto que el Gobierno metió unas enmiendas inconstitucionales en una ley para hacer que siete valiera más que once. Ya sé, suena raro, pero ni las matemáticas pueden ir con este Gobierno. Lo que quería es que cada vocal del Consejo General del Poder Judicial solo pudiera votar a un candidato y que se eligiera por mayoría simple. Así, con que todos los candidatos progresistas votasen al mismo, pues ya estaba. Ya iba a salir su candidato, que por cierto, era íntimo amigo de Conde Pumpido. Y que querían que saliera precisamente para eso, para nombrar presidente del Constitucional a Conde Pumpido. Y así las cosas, el sector conservador del Consejo acudió al principio jurídico de «Sinombis ius duos ciatos aves». Es decir, que si no quieres caldo, toma dos tazas. Y lo que hizo fue proponer a una magistrada que había sido votada por unanimidad para presidir la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Y esto metía en un problema técnico los progresistas. ¿Por qué? Porque a ver cómo justificas que has votado para presidir una Sala del Supremo a esta magistrada y que ahora no la votas por el Constitucional. Es evidente que te van a acusar de ser tú quien bloquea al Constitucional. Y ante eso, ¿qué dices? Pero además, pasa otra cosa. Y es que uno de los vocales del Consejo, Enrique Lucas, era previsible que votase a esta magistrada. Os explico. Enrique Lucas, del sector progresista y nombrado a propuesta del PNV, se había abstenido en la anterior votación porque uno de los candidatos era su hermano, Pablo Lucas. Oye, sin embargo, la mujer de Conde Pompido nos abstuvo. ¡Qué cosas! Sin embargo, en círculos cercanos al Consejo, se daba por hecho que podía apoyar a estos dos candidatos. Con lo cual, pues ya daba la mayoría para los nombramientos. Así que da un poco igual que los progresistas votasen a favor de estos dos candidatos, o que se empeñaban en seguir votando a Juan Manuel Vandrés, al amigo de Conde Pompido, porque iban a salir estos dos sí o sí. ¿Y qué hicieron? Pues votar todos estos dos candidatos y decir que es por responsabilidad y que patatín y que patatán. Pues eso, que ya tenemos a los dos magistrados del Constitucional. Ahora el gobierno va a nombrar a su exministro y a su ex alto cargo, que no se diga que no buscan perfiles técnicos e imparciales. Y listo. El Tribunal Constitucional reformado, con mayoría progresista, y a tragar con lo que le echen. Es más, es hasta posible que nombren presidente del Tribunal a Cándido Conde Pompido. No me digáis que España no es diferente. ¿Y qué tenemos ahora? Pues a todos los partidos políticos tirándose los jueces a la cara, manoseando la justicia como siempre y dando a vergüencita ajena. El PP diciéndole al PSOE que pida perdón, que haga examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Sí, fui a un colegio de curas, es lo que hay. Y que le pida perdón a todos y cada uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y el PSOE diciéndole al PP que venga, que trague con sus propuestas para renovar al Consejo General del Poder Judicial, que lo de los jueces eligiendo a los jueces, ya lo vamos viendo, y que ya son ellos los únicos que no cumplen con la Constitución. Porque esto es de traca, ¿eh? Ahora Pedro Sánchez dice que él es el garante de la Constitución, que es el PP el que está fuera de ella, y que él es más español que un botijo, que vienen las elecciones en pocos meses y ahora hay que abrazarse a la bandera de España. Se olvida rápido de que para ser tan garante de la Constitución decretó dos estados de alarma que fueron inconstitucionales o que intentó reformar por la puerta de atrás la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Tribunal Constitucional, y que el propio Tribunal Constitucional le tumbó ambas cosas. La solución, como siempre, pasa por la democracia. La democracia no consiste solo en que haya elecciones cada cuatro años. En la dictadura de Franco había elecciones. Los diputados, que entonces se llamaban procuradores a corte, se elegían en urnas. La democracia consiste, entre otras cosas, en que haya separación de poderes, que el Ejecutivo no pueda controlar al judicial. Y eso es lo que se trata de conseguir, que el Poder Judicial, como poder del Estado, sea un poder independiente, libre de injerencias políticas, pero a esto no le gusta a ningún partido, por lo que sea. Todo lo que sea, abandonar resortes de poder, pues no le gusta a nadie. Así que ya nos podemos preparar para ver el mayor caso de travestismo político desde Jorge Bestring. Vamos a ver a un Pedro Sánchez pasando de derogar la sedición o rebajando la malversación para contentar a los separatistas a envolverse en una bandera de España del tamaño de Malasaña. Va a intentar que nos olvidemos de aquí a las próximas elecciones que pactó con Bidur la Ley de Memoria Democrática o la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, que olvidemos que indultó a los líderes del procés para que le apoyaran los presupuestos generales del Estado, que llevó a todos los presos de ETA a cárceles vascas y que luego le transfirió la competencia de prisiones al PRV para que pudiera soltar a todos los presos de ETA a base de permisos y terceros grados. Y en esas estamos que de aquí a las próximas elecciones vienen rebajas fiscales, cheques para todo el mundo y reparto de fondos europeos como si no hubiera un mañana. Y el que venga detrás que arree y a confiar en que los españoles tengamos la memoria tan corta como para no recordar toda esta indignidad. Y luego, a disfrutar de lo votado. Si te ha gustado este contenido, por favor, dale like, dale a suscribirte y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos vídeos que seguiremos haciendo. ¡Un abrazo y gracias! ¡Gracias!